Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que todos se encuentren súper súper bien Para los que no me conocen, yo soy Gerald Y en el video de hoy vamos a hablar de un producto de Charlotte Tilbury Pero antes de comenzar, no se te olvides de suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones y darle un súper like si te gustó este video El producto del que les quiero hablar hoy es este que tengo acá Este ya lo utilicé varias veces Este es el Broad Spectrum SPF 50 Sunscreen Invisible UV Flawless Primer Este primer que tiene protección solar del 50% me quedé impactada Cuando vi que estaba en el mercado dije, ay bueno, quiero probarlo, quiero ver qué tal Ya lo he probado varias veces y quiero darles como pautas a la hora de utilizarlo De la forma que yo lo hago Ellos recomiendan hacerlo de ciertas maneras que vamos a estar viendo Pero yo les voy a dar mis recomendaciones de cómo lo hago yo Estas imágenes que van a estar viendo acá las tomé de la página de Sephora Y ellos dicen que este producto es vegano, es hidratante, que tiene SPF Que quiere decir que tiene protección solar Y que es bueno para los poros, que está recomendado para piel grasa, para piel que es mixta Y piel que es normal Y dice que no testean en animales Ellos también recomiendan que este producto se use primero con un hidratante Y que después pongas el primer Después utilices una base de maquillaje Y que selles con un producto para sellar el maquillaje Ellos recomiendan que utilices el de ellos Otra cosa es que este producto tiene ácido alurónico Y hidrata y hace que la piel se vea como más rellenita de cierta manera Y también hace que tu piel se vea más suave Y que tenga como ese efecto como de Instagram Que es supremamente así como liso Así de cierta manera Y que por supuesto tiene SPF del 50 Que quiere decir que te va a proteger diariamente del sol Otra cosa a resaltar Es que te dice que es un primer súper como no nada pesado Que pues es un primer Y que también ayuda mucho como con las rojeces Y también como con la resequedad Que tiene vitamina C y también vitamina E Lo cual me parece genial Que te va a hidratar por 24 horas Y que te da como firmeza la piel El 74% El 74% Y que reduce al 65% los poros Entonces basado en eso Les voy a dar mi opinión De lo que yo he notado al utilizar este producto Y lo primero que tengo que contarles Es que sinceramente yo no recomendaría este producto Para una persona que tenga la piel grasa ¿Por qué? Porque siento que sí Suele ser un producto que al hidratar mucho Siento que se te puede llegar a ver la piel como muy muy grasosa Y eso a mí en lo personal no me gusta Si a ti te gusta está bien Pero por mi parte no Mi piel es de piel Mi piel es mixta Es en la parte de acá Es supremamente seca Y en toda la zona T es muy grasa Entonces yo sí tendría cuidado al aplicarlo Les voy a mostrar como yo lo hago Y pues obviamente ya lo probé Bueno, voy a ir hablándoles poco a poco Por motivos de hacer esta reseña Como ellos lo recomiendan Me voy a aplicar la base de Charlo Tilbury Que amo Me parece una base espectacular Me encanta, es súper buena Y voy a utilizar un hidratante Que es este que tengo acá Este lo amo Es el CeraVe Dying Moistures in Lotion For Normal For Normal To Dry Skin Y me encanta porque es lightweight Lo cual amo Me gusta mucho Es muy bueno Y también tiene aceites Digo, tiene tres esenciales Ceramidas Y ácido hialurónico No especifica cuáles Pero bueno Me parece un muy muy buen hidratante Si tienes como la piel Mixta Mixta como la mía Mixta como la mía Porque es súper ligerito Y al principio Sientes como te hidrata mucho la piel Me voy a poner mi bandita primero Para no estar distraída con el cabello Bueno y como les decía Me encanta Porque lo sientes en la piel Que es súper, súper Al principio lo sientes como que sí Igual te va a hidratar un montón Y sí hidrata Pero no es como muy exagerado Exagerado Nada de eso Entonces a mí me gusta Porque después se seca Y queda como bien selladita en la piel Y igual se siente muy hidratada Y este me gusta utilizarlo En la mañana En la noche Utilizo otro Muchísimo más pesado en la piel Me gusta irme a la cama Y sintiendo que mi piel está Hiper mega Mejor dicho Ahí sí no me importa verme Extra, extra grasosa No me interesa Lo que quiero es que mi piel Se vea adivina Al otro día Y para eso utilizo otra Porque esta me gusta Porque no agrega tanto peso Al maquillaje Y después de este paso Me aplico este producto Y la forma en que yo lo aplico Es la siguiente Este tiene un empaque Que me gusta mucho Vean aquí Simplemente le das click Y ahí te va a salir el producto Y es como una textura Bastante livianita De alguna manera Y tiene un color como Bastante rosadito Y es muy ligerito Lo cual me gusta Y me apliqué bastante Me apliqué mucho Por motivos de mostrarles Pero yo me aplico Siento que con poquita cantidad Es más que suficiente El resto pues ya No lo voy a utilizar Y la manera en que yo Me lo aplico Es solamente me lo pongo En el área donde yo Tengo la piel Muy muy grasosa No me lo Perdón Muy seca Que es toda esta parte De acá En la parte como De acá Del área De abajo de los ojos También me gusta Porque pues Ahí Me gusta tener Muy hidratada La parte de acá Y en la parte De la zona T Yo no aplico Absolutamente Nada 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 De este producto Porque como les digo Ahí ustedes fácilmente Se pueden dar cuenta Del glow Que le agrega La piel O sea Es un glow divino Pero si tú tienes La piel grasosa De verdad No te lo recomiendo A mí se me ha llegado A ver Súper Súper Grasa La piel Cuando lo utilizo Por eso no me gusta Utilizarlo En toda la piel A excepción De cuando Sé que ahorita Viene el invierno El otoño Invierno Y sé que mi piel Se siente muchísimo Más seca En todo así Entonces ahí sí Me lo aplicaría En toda la cara Porque sé que Sí suele Vérseme así Y bueno Algo que De entradita Tengo que decirles Que es que yo no siento Que esto me ayude mucho Con los poros No siento Gran diferencia En el área De los poros Ni nada de eso Y yo aquí En esta área De acá Tengo hartos poros Y yo no siento Que eso me ayude mucho Entonces La verdad Es que no lo recomiendo Si estás buscando Como un primer Para poros Exactamente No creo que Este sea indicado Yo la verdad Siento que este Es un producto más De primer Como para Hidratar Es como muy hidratante Para si quieres Utilizar de pronto Un efecto glow Así en el maquillaje Pero no tanto Para el tema De los poros Para el tema De los poros Yo utilizo Este primer Que tengo acá Que es de la marca First Aid Beauty Este es el poros Be gone Mate primer Y a mi me encanta Es oil free Y me gusta mucho Lo llevo utilizando Ya hace un ratito Y solamente Me lo pongo Aquí En el área De la zona T Y acá en la barbilla Bueno en la zona T En la barbilla En la nariz Y acá en la frente Que es como Donde tengo más poritos Y acá en especial Acá en la nariz Que es donde Más se me concentran Los poritos Y trato de como Llevármelo Un poquito hacia afuera Y esta sería La manera en que Yo utilizaría Este primer Estando en pleno verano En el que estamos Pero si Siento que Lo que te digo Es para hidratar Más no para poros A mi no siento Que me funcione Para poros Y me gusta Enfocarme En esta área De acá Donde sé que Tengo muy reseca La piel Y voy a pasar A la aplicación De este producto Que amo Como les digo A mi me encanta O sea Me parece Un súper producto Me voy a aplicar Más o menos Esta cantidad Ya no vieron Por qué se me iba a caer Es una base muy buena La lanzaron este año Y yo les hice un video Si quieren probar algo De Charlotte & Brie No se van a arrepentir Si prueban esta base Igual Siento que los productos De piel De esta marca Si son como Muy muy hidratantes Entonces Tienes que considerar Yo te recomendaría Que primero fueras A la tienda A Sephora O donde tú Compres el maquillaje Y primero Como que te Hagas un O sea Que mires allá Si realmente Si funciona Para tu piel Si esto Porque Si puede llegar A de pronto Verse como también Muy muy Como ya hidratante Tirando un poco A grasosa Aunque eso Lo podemos arreglar Que es lo que yo voy a hacer Voy a aplicar En toda la zona T Un polvo Sellador Matificante Digamos así Porque a mi no me gusta Que la parte De la zona T Ni la parte de acá Se me vea como Grasosa Entonces Eso es lo que voy a hacer Pero a mi me encanta Que verme En el área De los cachetes Si me gusta Verme mucho Como la hidratación Y que mi piel Se vea como sanita Y no cartonada Entonces Así se ve La base Con el primer Quiero que se den cuenta El glow tan bonito Que deja El producto Es demasiado lindo Y voy a Terminarme El maquillaje Lo voy a Hacer con polvo Bueno Con todo en poquito Y ya fin al final Les muestro Y les digo A ver Que me parece El producto Si realmente vale la pena Y ya regreso Bueno y este fue El resultado del maquillaje Bueno Ahora sí Quiero que se den cuenta Muy bien Aquí Me apliqué un poquito De iluminador En la parte de acá Pero muy sutilmente Pero quiero que se enfoque El glow En toda la parte Del cachete No solamente acá Sino si ustedes se dan cuenta Yo creo que no sé Si ahí la luz se puede Pero en toda mi piel Tengo un glow Súper Súper bonito Que me encanta Me fascina Pero Para serles muy honesta No es un producto Que siento que reemplace Nuestro protector solar Si o si siento Que es un producto Que Necesitamos Nuestro protector solar Si se pudieron dar cuenta Solo me apliqué En la parte De los cachetes Y no me apliqué En la parte De la zona T Entonces Si o si No sería algo Que reemplace Mi bloqueador solar Y otro punto Y otro punto Del cual Porque les dije Que me aplicaba Este hidratante Es porque Si o si Siento que necesitamos Una base Una crema hidratante Que sea De Que sea como No tan pesada Pero esto depende Mucho de tu tipo De piel Porque si De verdad Tienes una piel Súper 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 Reseca Entonces Pues si Creo que es Perfecto para ti Te va a funcionar Súper bien En mi caso No Siento que Antes de aplicarlo Necesito algo Súper ligerito Y Lo que haría Si no estuviera Grabando este video Sería Utilizar la cremita Esta cremita Ponerme mi protector solar Y utilizar Este como Primer Hidratante Eso sería Para el uso Que yo le daría Este producto Y pues bueno Si ya tenemos Un Extra Que sería El protector solar Que tiene acá Pues está bien Pero no sería Un reemplazo De mi De mi protector solar La primera razón Por la que compré Este producto Es porque quería Utilizarla como Protector solar No como primer Sino como protector solar Pero pues claramente No Entonces Pues ya depende Mucho de ti De tu tipo de piel No les conté Pero en la parte De la zona T Seguí mi maquillaje Con este polvito Que es de Florasis Que me ha encantado Te deja la piel Como de verdad Como si fuera Como algo Súper suavecito Y aparte Se siente Se siente tan suave Tu piel O sea Es divino Divino Este polvo Lo amé Lo amé Desde que lo compré Y bueno También utilicé Este labial Por si les interesa De Florasis Que es tan divino Y me encanta El color Es divino Precioso O sea Estoy en love Con estos dos productos Y su Bueno En fin Este producto Este video No es de Florasis Pero bueno Eso tengo que decirles Acerca de este producto Espero que este video Les haya servido A la hora de hacer Sus compras Déjenme abajito En la cajita de comentarios Si tienen cualquier inquietud Cualquier cosita Que yo pueda Ayudarles Con muchísimo gusto Nos vemos en el siguiente video No se olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Darle un super super like Si les gustó Y nos vemos Chao chao Chao